Mis estimados amigos, sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Yo soy Daniel Chavarría, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y esta semana tuve conmigo a la totalmente nueva Volkswagen E-Bus 2022. ¿Quieres saber qué es todo lo que ofrece y si resulta recomendable la compra en este momento? ¡Acompáñame! Lo primero, ¿a qué segmento pertenece este vehículo y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararla como consumidores? Este es un SUV del segmento B o un SUV subcompacto que compite directamente dentro de la misma casa y misma marca con la Volkswagen T-Cross, la Suzuki Vitara, la Suzuki S-Cross, la Nissan Hicks, la Chevrolet Tracker, entre otros productos. ¿Que este vehículo con esta única configuración, teniendo diferencias estéticas, oscilando entre 450 a más o menos 460 mil pesos mexicanos, resultará recomendable a compra? Eso te lo voy a desglosar considerando la seguridad, la mecánica, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad, los 5 puntos básicos que te menciono con todos los vehículos, para que conozcas entre sus puntos buenos y sus áreas de oportunidad, si es que este vehículo se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra. ¡Vamos a conocerla! Pero antes de que vayamos al análisis de este vehículo, primero conozcamos qué es todo lo que nos ofrece tanto en equipamiento como en diseño, que comenzando con esta parte frontal partimos del mismo lenguaje de diseño de todos los vehículos de la marca, que es un diseño que se aprecia sobrio, pero que son diseños que envejecen bien con el paso del tiempo. En este vehículo encontramos líneas bien acentuadas en el cofre, una parrilla que nos da elementos que simulan ser aluminio, otros en plástico negro mate y hasta abajo tenemos una fase que se percibe limpia, pero de alguna forma también tecnológica. Hablando de la tecnología de iluminación, esta cumple bastante bien, encontramos reflectores LED para luces bajas y luces altas, que nos dan un excelente haz de luz para manejo de noche, pero a diferencia de los proyectores, estos faros nos dan un menor alcance. En la parte superior encontramos las luces direccionales, en los extremos de la fascia los faros rompenibla también con tecnología LED y luz diurna con un diseño bastante agradable. Estos faros claro que tienen encendido automático, este vehículo también nos da sensores de estacionamiento delanteros y en el logo encontramos el radar del frenado autónomo de emergencia y control de velocidad crucero adaptativo. En el costado de esta Nibus en el diseño encontramos algo similar, la mencionaría como un producto sobrio pero también tecnológico. Esta versión que es la Black encontramos techo en color negro, rieles porta equipaje que son en aluminio, en la parte media encontramos dos líneas bien definidas, una que pasa por en medio de las manijas, otra línea que pasa por encima de estas mismas y termina con la leyenda Highline en la parte frontal. Hasta abajo encontramos el clásico protector en plástico negro y un filo que simula ser aluminio. En el equipamiento encontramos espejos laterales también cubiertos en piano Black, nos dan luz direccional con luz LED y son abatibles eléctricamente. Las dos puertas delanteras tienen apertura con presencia de la buena en la que solamente acercamos la mano para abrir y tocamos el sensor para cerrar. Y el diseño termina con estos rines en aluminio bitono de 17 pulgadas que calzan llantas Pirelli cinturato P7 con medidas 205 milímetros de ancho por 55% de alto. Y como datos técnicos claro que encontramos frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión independiente en el eje delantero y la trasera es una barra de torsión. Y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo, lo principal en el diseño es que estamos ante un SUV Coupé por la caída tan pronunciada del medallón. En la parte superior, como no puede faltar, encontramos un pequeño alerón en color negro brillante. En la parte media encontramos una forma bien interesante en piano Black que oculta las calaveras, las cuales tienen luces LED en luz de noche, stops y reversa y solamente focos convencionales en direccionales. Y hasta abajo encontramos un protector en plástico negro con formas que simulan ser aluminio. En los asistentes de estacionamiento cumple bastante bien, ya que encontramos cámara de visión trasera, complementando los sensores auditivos delanteros también encontramos sensores auditivos traseros. Y algo que me sorprendió es que también encontramos frenado autónomo de reversa. Pasando al espacio de almacenamiento, este también me sorprendió, ya que ahorita vamos a ver la segunda fila de asientos que no es necesariamente el vehículo más amplio, pero el volumen de carga de esta cajuela es bastante competitivo. Aquí te podrían caber sin problemas cuatro maletas de buen tamaño y nos ofrece un cubre equipajes que se siente de buena calidad, iluminación con un foco convencional, algunos ganchitos, la segunda fila se puede abatir 60-40, del lado izquierdo encontramos un pequeño espacio de almacenamiento y debajo de la base que es semirrígida encontramos llanta de refacción de uso temporal y herramienta. Y ya en los asientos de enfrente de este vehículo, la primera impresión que me llevo es la de un vehículo tecnológico por las pantallas que encontramos tanto en el cuadro de instrumentos como en el infoentretenimiento, pero la atmósfera general en la que nos envuelve es de un vehículo algo sencillo ya que casi en su totalidad encontramos plásticos que son rígidos, algo que es normal para su rango de precios y sobre todo su segmento, pero encontramos algunos elementos acoginados en los descansabrazos de las puertas y en el descansabrazo central, junto con un elemento contrastante en piano black en la parte media del tablero, que a diferencia de otras marcas, este material se percibe robusto, que no se va a dañar con tanta facilidad, pero evidentemente va a ser un material que va a ser sucio, aunque le da una vista bastante agradable a este tablero. Pasando al volante, este está forrado en piel, que se siente con un tacto algo rígido, algo robusto, pero que va a ser durable y claro que es multifunciones, encontramos los mandos tradicionales de la marca, del lado izquierdo del volumen y encontramos también asistentes al manejo como el control crucero adaptativo, y del lado derecho cambiar de canción y la información del cuadro de instrumentos, además de paletas de cambio detrás de este mismo. En la parte de enfrente encontramos un cuadro de instrumentos completamente digital, que a diferencia de vehículos de segmentos superiores de la marca, en este vehículo no encontramos mapas, pero nos da suficiente información entre la computadora de viaje, nuestro celular, el infoentretenimiento y tiene diferentes vistas. Del lado derecho encontramos esta pantalla de 10 pulgadas, la cual tiene una interfaz que se siente de muy buena calidad, bastante fluida e intuitiva, y tiene conectividad inalámbrica con Android Auto Apple CarPlay, además de que está acoplada a un sistema de audio con 6 bocinas, que tienen una buena calidad. Más abajo encontramos los mandos del aire acondicionado automático de una zona, en puertos de carga no falla, encontramos un cargador por inducción en un espacio que es antiderrapante, entrada USB tipo A que es de carga rápida, botón de encendido, la palanca de velocidades, freno de estacionamiento mecánico, dos portavasos algo reducidos, toma de corriente de 12 volts, descansa brazo central que no tiene ningún tipo de ajuste, pero es ergonómico, y debajo encontramos un espacio aprovechable de almacenamiento. Pasando a los asientos, estos también me transmiten de alguna forma un diseño tecnológico, están forrados en piel sintética que se siente bastante robusta, que va a ser durable, tienen un tacto que se siente un poco firme, que va a ser menos cansado para viajes largos, y nos dan un poco de sujeción lateral, además de que los ajustes son mecánicos. En la parte de enfrente encontramos una guantera principal que tiene un tamaño que es bueno para las dimensiones de este vehículo, que es iluminada, en la parte superior espejo central que es electrocrómico, luz al interior con focos convencionales, espacio para lentes, ambas viseras tienen espejos con luz convencional, y un cielo en color oscuro. Y cerrando con la segunda fila de asientos, comenzando con el acceso, este es bastante sencillo, ya que el ángulo de apertura de la puerta es bueno, pero el espacio en esta segunda fila de asientos dentro de su segmento no es el más amplio. Hablando de la selección de materiales, estos bajan con respecto a la primera fila, ahora encontramos puros plásticos que son rígidos, pero la banca mantiene este diseño que se aprecia algo tecnológico, se sigue sintiendo firme pero cómoda, y el mismo contraste entre los colores de la piel sintética. Pasando al espacio, yo mido un metro con 70 centímetros, y encuentro apenas un poco más de un puño de distancia, pero puedes girar un poco las piernas. Y a pesar de que no es el vehículo más espacioso, la verdad es que voy bastante cómodo, y si tienes curiosidad en el espacio de la cabeza por la caída tipo coupé hacia la cajuela, no afecta en esta segunda fila de asientos, encuentro sin problemas más de un puño. En el equipamiento nos da un ganchito en el pilar B, iluminación con dos focos convencionales, algo que me llamó bastante la atención para bien, es que nos da salidas de aire acondicionado, y un puerto USB tipo A que es de carga rápida, además de un revistero pequeño en la parte superior detrás del asiento del copiloto. Y en la seguridad claro que no falla, tres cabeceras que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad de 3 puntos y, anclajes a Isofix. Y ya tras el volante de este vehículo, para hablar del manejo después de varios días en pruebas, en ciudad, carretera, pendientes, etcétera, ¿cómo se siente la respuesta dinámica de este conjunto mecánico? Primero vamos a conocer los datos técnicos, Estamos con un motor de tres cilindros, un litro turbo cargado que desarrolla 114 caballos de potencia, y casi 150 libras-pie torque, que solamente puede estar acoplado a una caja automática Tiptronic, de seis velocidades que dirige esta potencia al eje delantero. ¿Cómo se siente la entrega de potencia de este conjunto mecánico? ¿Es un motor que se sienta pequeño para esta camioneta? Puedo resumirlo con que, es uno de los motores más dinámicos que vamos a encontrar dentro del segmento B de los SUVs, solamente quedándose por detrás de la entrega de potencia que podemos encontrar, con una Suzuki Vitara Booster 10 con su 1.4 turbo, y un poco por debajo de lo que encontramos con la Chevrolet Tracker con su tres cilindros 1.2 turbo. Pero para pendientes, ya sea con tres personas viajando ahí atrás y con equipaje, la verdad es que es un motor que por arriba de las 2200 revoluciones como ahorita, se siente bastante dinámico. Y también para salidas a carretera, aunque es un vehículo con un enfoque principalmente citadino, tiene la potencia necesaria para hacer rebases con suficiente agilidad, y que en ningún momento se vaya a sentir un vehículo lento o torpe, y nuevamente es un vehículo que nos da una entrega de potencia que está prácticamente por encima de todos sus rivales. Continuando con el trabajo de la transmisión, esta me parece buena secas, es una caja convencional de seis velocidades, que en algunas circunstancias puede llegar a hacer cambios de forma un poco lenta, pero que encuentra de forma correcta las revoluciones que necesitamos según lo que le estamos exigiendo al motor, y también hace que esta mecánica sea eficiente en combustible, que tengo que hacer una anotación, ya que la unidad que yo recibí a prueba esta semana tenía un poco más de 400 kilómetros, que es un tiempo de uso en el que los motores consumen más combustible del promedio real. Yo estuve oscilando más o menos entre 10.5 a 11 kilómetros por litro, pero podría asegurar que un consumo promedio real en ciudad va a estar entre los 12 a 13 kilómetros por litro, que este consumo solamente se quedaría por debajo del consumo que nos ofrece una Suzuki Vitara en la configuración Booster Yet, que es de los mejores motores tanto en entrega de potencia como en eficiencia de combustible, pero esta Nibus yo diría que se queda un poquito por debajo, siendo de los mejores en la misma entrega de potencia y también en los consumos de combustible. Continuando con la dirección, esta me pareció muy cómoda para el día a día en la ciudad, además de que es una Servotronic, lo que significa que es una dirección progresiva que se va haciendo más rígida mientras vamos incrementando velocidad en carretera, lo que le hace también una dirección que va a ser segura y que nos da un buen feeling de lo que va pasando en el camino. Y cerrando con la suspensión, estamos con una suspensión que la sentí un poco más firme de lo que desearíamos para el día a día en la ciudad, ya que se llegan a transmitir un poco más las imperfecciones, los baches o las irregularidades del camino, pero nos da una sensación de firmeza en carretera, aunque no es un vehículo para ir rápido, ya que pasando a los 140, 150 kilómetros por hora, la barra trasera de torsión nos llega a dar bastante balanza en la carrocería, pero no estoy invitando a que superemos los límites permitidos en las carreteras, solamente a modo informativo el conocer cómo es que se desempeña este producto, pero para su enfoque principal que es ciudad y salidas esporádicas a carretera, la verdad es que es una mecánica que desde el motor, la transmisión, la dirección y la suspensión, podría decir que son destacables versus casi todos sus rivales, por lo que resulta un vehículo recomendable a compra con esta configuración de precios, este conjunto mecánico, el equipamiento funcional y los demás apartados, vamos a la conclusión de este video. Y ahora sí, llegando al momento del análisis de este vehículo, comenzando con la seguridad, comenzamos con el primer punto destacable, ya que esta camioneta nos da tanto una de las mejores estructuras, seis bolsas de aire y asistentes electrónicos completos, pero como plus también encontramos frenado autónomo de emergencia, tanto en la parte frontal como de reversa y control crucero adaptativo, elementos que muy pocos vehículos nos están dando tanto en su segmento como dentro de este rango de precios. Continuando con el conjunto mecánico, lo resumo de la misma forma, es de los vehículos más ágiles que vamos a encontrar en su segmento y también de los más eficientes en combustible, pero hay que comparar este producto tanto versus su segmento como lo que podríamos encontrar en un rango de precio similar, y aquí tendrías que ser consciente de qué es lo que estás buscando, ya que si la mayor parte del uso va a ser en ciudad, este vehículo la verdad es que tiene muchísimo sentido y es de los más interesantes a compra, pero si necesitas un producto para salidas con mayor frecuencia carretera, en un rango no muy lejano en precios, aparece la Volkswagen Taos dentro de la misma casa. Continuando con el equipamiento funcional, la verdad es que es un producto que también está muy bien equilibrado, encontramos en el exterior una buena tecnología de iluminación, llave de presencia, muy buenos asistentes de estacionamiento, un cuadro de instrumentos digital, un sistema de infoentretenimiento que tiene conectividad inalámbrica con nuestros smartphones, aire acondicionado automático, buenos puertos de carga, entre otros elementos, diría que también es de los vehículos que más ofrece dentro de ese rango de precios, y realmente es complicado poder encontrar esta dupla de un buen conjunto mecánico en conjunto con un equipamiento funcional que sea de los más completos y además una buena carga tecnológica. Continuando con la habitabilidad, no es el vehículo más espacioso en la segunda fila de asientos, vamos a encontrar más espacio de hecho en una Volkswagen T-Cross, en una Nissan Kicks, en una Chevrolet Tracker y en otros productos, pero a pesar de que no es el vehículo más espacioso, la verdad es que yo viajé bastante cómodo en esa segunda fila, y como punto a favor, el espacio de la cajuela la verdad es que se defiende bastante bien versus otros exponentes que son más amplios. Y cerrando con la calidad, a pesar de que encontramos un ambiente que se siente sencillo, muchos plásticos que son rígidos, son materiales que se sienten bien ensamblados, un vehículo que dentro de los plásticos rígidos se sienten de buena calidad, y sobre todo que va a ser un producto que va a ser longevo, por lo que resulta un vehículo recomendable a compra con esta configuración de precios, definitivamente sí, y de hecho, como lo compartí en el análisis de lanzamiento, creo que este vehículo tiene el equilibrio perfecto para poderse convertir en un superventas de la marca, ya que destaca en tres apartados que son bien importantes, que es la seguridad, la mecánica, y el equipamiento funcional. No es el vehículo más espacioso, y si estás buscando un producto familiar dentro de ese rango de precios, que justamente vas a necesitar más espacio, y le vas a dar un uso con mayor frecuencia en carretera, te diría, échale un vistazo a la Toyota Corolla Cross, o dentro de la misma casa a la Volkswagen Taos, pero dentro de su propuesta y su segmento contra los rivales que encontramos en este momento en México, es un vehículo que definitivamente destaca y vale muchísimo la pena echarle el ojo. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu opinión, ¿te comprarías esta Volkswagen E-Bus 2022? ¿Si no y por qué? Ya que al final de todo, este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas de última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Antes de cerrar con este video, te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter, me encuentras como Dan Chavarría S. También como dato informativo, te dejo las diferentes propuestas de seguros que nos comparten Saavedra Changa Asesores. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría, para mí fue un gusto presentarte esta totalmente nueva Volkswagen E-Bus 2022, que agradezco mucho a la marca la oportunidad de haber podido ser de los primeros medios en mostrar esta camioneta con prueba de manejo aquí en México. Y ya sabes que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.